El pasado jueves 31 de octubre de las 4 de la tarde, los guarneños pudieron disfrutar de actividades programadas tanto para los más jóvenes como para los adultos. Cientos de niños se reunieron en el Parque Principal Santander para compartir y llevar a cabo esta tradición. Como cada año nosotros traemos una propuesta artística, cultural, de música, de juegos, de personajes, de fantasía y es un evento que convoca a toda la familia. Desde las mascotas hasta los adultos se disfrazaron de sus personajes favoritos de ciencia ficción en un evento pensado para el sano disfrute de toda la comunidad guarneña. El evento inició a las 4 de la tarde para que los estudiantes también pudieran disfrutar de este encuentro.